Estamos aquí de nuevo el 13 de julio del año 2013 Estamos horneando unas costillas adobadas y papas al horno tipo gromet estilo Halmon Kit Horno de leña transportable fabricado por el maestro Peter Queen Aquí podemos ver la cámara interna de combustión, cómo está trabajando la línea entre El proceso ya le falta alrededor de unos 5 a 10 minutos para que quede terminado esto Podemos ver su compartimiento, tiene una puerta con ángulos estratégicos para que el aire entre sin ningún problema Y la combustión es menor a consideración El aire frío siempre entra adentro, no contaminando la cámara de alimentación Hornos de leña transportables fabricados en Monterrey Nuevo León por el maestro Peter Queen Están a la venta Hornos de leña 100% transportables Hornos el árabe, Monterrey Nuevo León Aquí podemos ver la temperatura que tiene, tiene alrededor de 200 grados, más o menos 225 grados Hornos de leña transportables, completamente, cuentan con su chimenea Para que escape el humo Aquí podemos ver cómo trabaja esto, les repito Se está horneando unas deliciosas costillas adobadas y papas al horno tipo rumet Tipo Halmon Kit 13 de julio del año 2013 Volvemos a ver la cámara interna Pueden ver que está trabajando perfectamente Gracias a su diseño Gracias a este diseño El consumo de leña es mínimo Otra ventaja que tienen estos hornos Que no necesitan leñas exóticas O tipo mesquite, roble, ébano Que son caras Pueden ver que es un principio a la fúnebre Sin embargo, mejorado Ya que el humo no contamina la alimentación La comida no sabe a humo Aquí pueden ver cómo trabajo Puedo cerrar completamente la puerta Pueden ver Tiene su puerta secundaria con ángulos Pueden ver que puedo cerrarla completamente Si Puedo cerrar completamente Aún así Abro Y La leña sigue trabajando Puedo abrir la puerta secundaria Para que entre el aire frío Pueden ver esto Ahí pueden ver que está ladrando un pinche perro corriente Toda la tarde Aquí en esta la madre Es un perro corriente lleno de pulgas No lo bañen por eso está llorando Hornos transportables Les comentare que este horno Tiene alrededor de 3 años Está cubierto de ladrillo de adobe virgen Reforzado Por lo tanto soporta lloviznas considerables Inclusive este horno yo lo he trabajado bajo una llovizna Sin ningún problema Ya que gracias a su diseño La leña no se enoja La lumbre no se apaga No le cae el agua Por lo tanto puedes trabajar sin ningún problema Como puedes ver está totalmente la intemperie Volvemos a checar la temperatura Aquí podemos ver Sigue estando alrededor de 200 grados En un momento en un momento vamos a ver el interior Para que vean como trabaja esto Aquí pueden ver el interior de la cámara Aquí está la alimentación Pueden ver las papas en horno tipo grumete Estilo Halmon Kit Completamente Atrás están las castillas Esta es la cámara interna del horno Cerramos la puerta Sin ningún problema Aquí pueden ver Aquí pueden ver estilo halmonkit papas tipo gromet estilo halmonkit proceso terminado aquí estamos viendo el producto final como queda como quedó más bien el costillar de puerco adobado papas al horno estilo halmonkit tipo gromet 13 de julio del año 2013 el aroma que esto despide desgraciadamente ustedes no lo pueden percibir es espectacular esto después de unos acompañado de una buena cerveza que les puedo comentar este platillo en el mercado tiene un costo aproximadamente entre 550 a 600 pesos ya que se prepara de una manera artesanal obviamente preparado por chef como Peter Quint estén pendientes de nuevos platillos costilla al horno adobada de puerco de puerco papas al horno gromet tipo halmonkit todo esto fue preparado y horneado en un horno de leña transportable 13 de julio del año 2013 me despido me despido de ustedes su amigo Peter no 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 Gracias por ver el video.